Hola y bienvenidos a un nuevo video más en Slug It Out 2 o Slug It Out número 2 En el cual intentaremos conseguir a la elemental eléctrica en el modo duelo Conseguí la segunda parte ya que la primera parte fue mi primer video Cool, entonces vamos a ver que tal nos va en el modo duelo Y si nos va cool vamos a hacer la tercera parte Porque recordemos que la primera parte no nos fue tan bien, no la conseguimos Y en esta parte creo que no va a ser la excepción pero vamos a ver que tal Bueno chicos como continuamos diciendo vamos a ver como nos va en el modo duelo Y si tenemos la suerte de conseguir esa maravillosa bausa Que mira quiero aclararles que no la tengo Ustedes van a ver para que ustedes vean que no voy a hacer trampa ni nada Aquí está la elemental eléctrica normal Vamos a ver si la logramos conseguir Y si la logramos conseguir deja tu me gusta Y si no la logramos conseguir suscríbete o comenta alguna de las dos cosas de reconciliación Por favor Bueno vamos a empezar y vamos a ver que tal nos va Y si nos va super cool, super cool Vamos a hacer la tercera parte Y si no vamos a hacer la segunda parte de este mismo video O sea intentando conseguir el de metal eléctrica en el modo duelo No sé si les va a gustar pero bueno vamos a iniciar a ver que tal Ok voy a utilizar el arsenal del video pasado si no lo has visto ve a verlo Pero bueno solo entré en mi perfil y aprovecha que ya estás en mi perfil y te suscribes Este... Si ya estás suscrito obviamente Si no estás suscrito Se supone que los únicos lugares donde podemos conseguir relativamente para comprar un cofre elemental Diría yo que es en el cofre elemental y en la batalla jefe donde dan más gemas Aproximadamente tengo 402 gemas O sea que nos faltarían 97 gemas para comprar un cofre elemental Uno solo y las posibilidades que nos toca un elemental es del 10% Entonces calculando estamos perdidos De verdad las posibilidades son muy mínimas Creo que obviamente tengo mucha fe que lo vamos a lograr y vamos a ver como nos va Así que quién sabe si no nos va tan mal en esta ocasión Así que de todas formas lo vamos a intentar No perdemos nada intentándolo Así que bueno Vamos a continuar con lo que estamos Este... Van a lanzar a pulsantes Chicos, después de este video, creo que después del video de hoy Y el de mañana viene uno que ya tengo grabado Este... Voy a subir la tercera parte del modo historia Para los que las quieran ver Va a estar publicado pasado mañana No mañana sino pasado mañana Así que bueno Cool Aquí nos dieron 3 gemas O sea Vamos a tardar un ratico pequeño Uno bastante grande realmente en lograrlo Pero... Vamos a ver si aunque sea en este video Podemos abrir un cofre elemental A ver si tenemos suerte Tenemos estos cofres Que dos son de... De eso Entonces vamos a ver si nos toca algo Obviamente aquí nos acaba de tocar un modo Este Pero bueno Vamos a darle en 30 minutos Porque no nos... Como estamos tan ahorradores en este momento Yo no me voy a gastar 3 gemas En eso Entonces bueno Voy a llegar hasta acá Ok Realmente no sé Qué tan fuerte Vamos a hacer Qué tantas gemas Nos voy a dar Porque si nos da No sé Nos da 20 gemas Vamos a tener 24 424 Y eso no nos va a alcanzar Casi para nada Entonces Vamos a ver Qué tal nos va Espero que nos vaya Tan bien Tan espectacularmente Bien Ok Ok Yo siento que con esta de luz Ya deberían haber ido del arsenal Pero con esta de luz Ya creo que logramos vencerlo rápido Porque No le ha dado tiempo Creo que ni de lanzar Ninguna de sus elux Y espero que no le dé tiempo Porque de verdad Son chetas O sea No es que sean malas Ni nada Son chetas Entonces Entonces bueno Y si lanza Le lanzamos una Una espectacular Y ya O sea No le va a dar chance Vamos a ver Si esa babosa Llega a pegar No No Entonces Bueno No es que me haya quitado Mucha vida Pero bueno Creo que con esto Ya lo matamos Si Y yo espero que Nos den gemas Porque No No sé si nos vaya a ir Tan bien Para lograr Ok Obviamente nos dieron 20 gemas Entonces Está todo cool Está todo súper cool Bueno Igual De todas formas Vamos a lograrlo No lo sé No lo sé 425 gemas Con eso No compramos Nada Se los digo No compramos Nada de nada Así que igual De todas formas Lo voy a seguir intentando A ver si Logramos aunque sea un poquito Y seguimos la segunda parte O no sé Así que bueno Vamos a ver Que tal nos va Ok El bugueo Llegó No hay ningún video Donde no hay un bugueo Vale El lag Bueno Este Ok Me estoy Tardé media hora Y cargó una bosa Que ni hace daño Claro que sí Entonces Bueno Vamos a dispararla Porque no Y la vamos a Esos solo son como Babos para Atacación Pero bueno Para hacer El mínimo de daño Ok Vieron que esa Osa no me hizo Casi daño Vieron como Una babosa Pequeñita Detuvo a la grande Esa Burbuja Entonces Debi lanzar al carnero Porque carnero Vence aún igual que ella Entonces bueno Ok Creo que Ay la madre Mi babosa Esa es la que más Me ha hecho Venza Lo vencimos Y aquí nos van a dar Una o dos gemas Realmente Nos dieron Una gema Ni siquiera dos Ni siquiera Se dignaron A darnos dos La otra forma Que podríamos hacer 100 gemas Se conseguirían Muy fácil En el modo historia Pero eso No Se trata Del modo duelo Ese es el mayor reto Entonces si no podemos Ni abrir un cofre elemental Menos vamos a tener suerte Y mucho menos Así que bueno Así que bueno De todas formas Vamos a ver Si lo logramos Y si no No pasa nada No pasa nada Vamos a intentar Hacer algo Hacer algo Mínimamente Algo Algo Ok Esa babosa De verdad La odio La odio La odio La odio Creo que no me gusta Jugar con esa babosa De verdad La odio Las dos Esas O sea No me voy a Ok 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 Usted no me hizo Tanto daño Raro Ok Tiene ese Se mató El solo Aquí otra vez No van a dar Una gema O sea Es obvio Una tras una Tras una De verdad No vamos a lograr Nada Déjenme en los comentarios Si ustedes Lograron Algo Relativamente Yo de verdad No He logrado Nada Vamos a jugar Una última partida Y vamos a ver Que tal nos va Si no No sé De verdad Esto está Casi imposible Y en el otro video Menos lo conseguí Tenía como 30 gemas O sea Era imposible Pero bueno Es Vamos a intentar Seguir intentándolo A ver Cómo nos va No se pierde nada Intentando realmente Así que bueno No pierdes nada Intentándolo Rick Rick and more Rick Bueno este Listo Chicos Igual nos van a dar Una o dos gemas Aquí en esta partida Literalmente 10 minutos Para ganar 20 gemas 30 No Ni 30 gemas O sea 27 gemas En 8 partidas Entonces chicos De verdad No creo que lo hayamos a lograr Pero vamos a hacer la segunda parte De todas formas Así que deja tu like Si te gustó este video Comenta Comparte Y nos veremos en un próximo video Hasta la próxima